Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, la operación del niño de Doña Francis que este año sí o sí primero dio. Lo van a operar ya de una vez por todas y también estos jóvenes que han perdido su casa porque alguien les tiró un petardo, se les prendió fuego, se les quemó y entonces necesitamos de vuestra ayuda y de vuestra generosidad. Si vosotros queréis ayudar y echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp. Recordemos que hay que ayudar y empatizar con el dolor de los demás y ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Kaylee no los quiso recibir y se enojó con el grupo y especialmente con Doña Betty. Kaylee está enojada, yo creo que era algo que ya iba a pasar y solo hacía falta una gotita para que rebalsara el vaso. ¿Por qué? Porque creo que Kaylee ha aguantado mucho y creo que no es justo que llegue Doña Betty. Creo que no es justo que Doña Betty hoy se ponga a hablar las cosas que se pone a hablar y que se ponga a decir las tonterías que hoy se pone a decir. Hay mucha gente que dicen, ay no, es que Doña Betty es una guerrera que dice la verdad, perdonen. Doña Betty guerrera de qué es? Una mujer borracha, una mujer que se pone a emborracharse con los hijos, una mujer que falte respeto, una mujer que no dice la verdad, una mujer que grita para darse a entender o para que supuestamente la logren entender. Entonces guerrera de qué va a ser? A mí me parece que Kaylee ha actuado muy bien, no querer salir. ¿Para qué va a compartir un video con Doña Betty? ¿Para qué se va a poner a discutir con Doña Betty? Si Doña Betty se cree que ella tiene la verdad, que ella tiene la razón y que los demás cuando ella habla se tienen que callar. Pues Doña Betty tiene una soberbia que solo ella misma se la aguanta porque no hay quien le aguante esa soberbia, no hay quien le aguante esa prepotencia. Y de verdad que miren que uno intenta ser bueno, que uno intenta decir voy a llevar esto por aquí, me voy a morder la lengua en esto, pero creo que Kaylee hasta ha tenido mucha paciencia. Y está bien que se haya encerrado, que no haya querido salir porque ahí estaba Doña Betty, por eso Doña Betty empezó a escupir, a tirar ese veneno, porque Doña Betty para eso es buena, para escupir, para tirar ese veneno y para creer que ella está por encima del bien, para creer que ella tiene la razón y los demás no las tenemos y los demás nos tenemos que callar porque la que tiene la razón y la que manda es ella, supuestamente. Y los demás que somos, unos tontos o qué, porque si ella tiene la razón y ella va a querer tener la razón siempre, entonces los demás que somos, ¿qué somos los demás entonces? Entonces, por eso me alegra de que Kaylee se haya enojado y Kaylee tiene que empezar a sacar más su carácter, porque es verdad, Wilder es su jefe, Wilder la contrata, etcétera, etcétera, pero también Wilder tiene que entender que todo tiene un límite, que todo tiene un límite y que no todo vale por dinero y que Kaylee tampoco tiene que estar aguantando todo por dinero y por las locuras de Doña Betty, porque es que al final Doña Betty lo que dicen son puras boberías, puras tonterías y cosas sin sentido, sin lógica y cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y entonces me alegra, los del grupo se sintieron mal, pero más mal se siente Kaylee cuando Doña Betty la empieza a insultar, empieza a decir esto y ninguno del grupo hace por meter y defender a Kaylee porque yo no he visto a los del grupo dando la cara por Kaylee, yo no he visto a los del grupo defendiendo a Kaylee, sino que se quedan calladitos como que Doña Betty mandara, como que Doña Betty fuera la patrona cuando se les olvida que la patrona es Kaylee. Así que a mí que me vengan con esas tonterías a estas alturas de la vida y que después vengan y quieran ser mártir, entonces perdonen que les diga, pero a mí no, y yo eso no lo compro y por eso me gustó esa actitud. No salgo, si quiere Doña Betty que grite ahí en la calle, pero a mi casa no entra y en mi casa no pone un pie. Porque primero Doña Betty tiene que aprender a respetar, tiene que pedir disculpas y tiene que entender primero que allí viven sus nietos y no va a llegar a gritar a casa ajena y también está el padre de Kaylee que necesita tranquilidad. El hombre no está para escuchar a una verdulera como Doña Betty, faltar el respeto y decir tonterías y boberías que nada tienen que ver con la realidad. Porque Doña Betty vive en un mundo paralelo, que ella se cree la dueña de la verdad, que ella se cree la dueña de la razón, que ella cree que está por encima del bien y del mal. Ella se cree eso porque son cosas que ella en su mente se ha ido metiendo y ella se cree con la razón cuando ella no tiene la razón. Por eso a mí me gusta la actitud que ha tomado Kaylee y por eso yo se la aplaudo, porque yo hiciera lo mismo, porque yo tengo que salir a grabar con una señora que me está faltando el respeto, con una señora que a mí me está humillando, con una señora que a mí me está diciendo cosas que no son verdad y entonces porque yo tengo que aguantar incluso que llegue a mi casa, pues no, no salgo, me encierro y ya está y que diga lo que diga, pero a mí me resbala como el jabón y esa es una buena actitud y eso es algo muy bien y yo se lo aplaudo, porque es que escuchar a doña Betty cansa, lo que pasa es que la quieren convertir en un personaje y doña Betty no tiene el carisma ni atrapa al público, ¿por qué? Porque doña Betty es muy sosa y doña Betty le cuesta decir la verdad, le cuesta ser honesta, le cuesta ser sincera y le cuesta ser una mujer transparente, ¿por qué? Porque doña Betty no es transparente, porque doña Betty ya se le olvidó cuando trabajaba en la cantina, cuando metía hombres, cuando se emborrachaba, cuando le daba el mal ejemplo a los hijos, pero bien que llega a apuntalar a Kaylee, bien que llega a decir cosas de Kaylee que no son verdad y que ella sabe que está mintiendo, pero ella para señalar, para juzgar, para criticar, ella es número uno, ¿por qué? Porque ella cree que ella tiene la razón y que los demás no tenemos la razón, ella cree eso, ella cree eso, pero le voy a decir algo, doña Betty antes de hablar lo que habla debería morderse la lengua, debería de verse en un espejo y debería de ver que ella no tiene la verdad absoluta y que ella no tiene la razón, porque bajo ningún concepto ella tiene la razón, lo que pasa es que como se lo hacen creer y los demás le demuestran miedo, entonces ella empieza a insultar, empieza a gritar y empieza a faltar el respeto, como si no pasara nada, cuando sí pasa, así que Kaylee pase olímpicamente de esta mujer, demuéstrele que le da igual lo que diga esta mujer, no le siga el rollo, corte el rollo y usted tampoco tiene que andar aguantándole los insultos, ni la prepotencia, ni la soberbia a esta mujer, porque doña Betty cree que ella puede humillar, que ella puede gritar y que ella puede faltar el respeto y no pasa nada, pues ahí se va a quedar sentadita con esa tontería y con esa idiotez, porque esa es una tontería y una idiotez en todo el sentido, así que yo ahí se los dejo, así que nada, cuídense mucho, suscríbanse y compartan el contenido, bendiciones abundantes y vamos todos a suscribiros, suscríbanse, compartan y denle mucho amor a los vídeos.